Que se nos respete nuestro derecho al trabajo y nuestros puestos de venta que tenemos en ese mercado. No estoy pidiendo ningún desalojo de ningún ventero, de ningún gremialista. Vamos a tomar las determinaciones. No descartamos bloquear, como lo hemos hecho el año pasado, alguna acción, pero vamos a tener que hacerlo, hasta que nos respete. Porque no puede ser que nos calle, porque el funcionario público tiene que recibirnos para poder explicarnos por qué razón se le está quitando a nuestra compañera su fuente de trabajo. La arquitecta Angélica Sosa tiene que intervenir en este caso. Ella nos ha prometido todas las garantías y las comodidades en el mercado abasto nuevo. No hay quien pueda fiscalizar a estos funcionarios públicos que parecen dueños absolutos y pueden hacer lo que le dé la gana en ese mercado. Y los dirigentes no tenemos derecho de ir a pedir una explicación, porque ya nos agarran con pedradas, con violencia.